Se trató de una seguidilla de accidentes viales registrados con pocos minutos de diferencia en el sector norte a la salida de Punta Arenas por la ruta 9 y en cercanías al cruce San Martín. Esta situación requirió de un continuo despliegue de ambulancias, además del trabajo de bomberos en el sector para atender las distintas emergencias que ocurrían y tenían que ser cubiertas casi en paralelo. Al llegar la unidad móvil de pingüino al lugar se estaba realizando un operativo por parte del Servicio de Atención Médica de Urgencias y la Unidad de Rescate Vehicular de la 3ª Compañía de Bomberos con una camioneta Kia Sportage que terminó volcada. Metros más atrás se observaba un poste de luz que habría sido impactado por este automóvil el cual terminó volcado a un costado de la calzada. Al interior habrían tres ocupantes, funcionarios de Fuerzas Armadas, quienes registraron lesiones varias. Fueron atendidos por personal de salud y voluntarios bomberiles, quienes extricaron a los ocupantes y posteriormente los estabilizaron para poder trasladarlos hasta los centros de salud asistencial y brindarles atención médica hospitalaria. Paralelo a este accidente de mayor gravedad para los ocupantes se estaba cubriendo una emergencia en donde un camión con rampla quien transitaba por el sector tras perder el control y frenar realizó movimientos erráticos producto de la escarcha, impactando un vehículo Nissan que resultó con daños considerables de carrocería. Entre medio de estos dos accidentes había un tercer procedimiento por siniestro vial, producto de otro vehículo menor que había perdido el control y volcado al costado de la carretera. El capitán Álvaro Baquedano, jefe de la CIED Magallanes, se refirió a estos distintos accidentes ocurridos durante la mañana. Alrededor de las 10.15 aproximadamente también hubo una serie de siniestros viales, particularmente en la ruta 9, próximo al kilómetro 10. Ahí el primero siniestro que podemos verificar y que se está analizando por parte de carabineros del sector, es un vehículo liviano que pierde el control y se ha desplazado al costado de la vía y debido al desnivel vuelca, otro siniestro vial en donde cercano al kilómetro 10.5, un camión impacta por alcance a un vehículo liviano que lo antecedía solamente causando daño y otro siniestro vial que involucra a personal de la faz aérea que actualmente se está verificando por personal territorial de carabineros que está adoptando el procedimiento. Del mismo modo, Baquedano realiza una reflexión sobre la gran cantidad de accidentes registrados en la jornada. Llema la conclusión la ubicación que es todo, tres siniestros viales muy cercanos al kilómetro 10 y obviamente la seguidilla de siniestros viales que ha involucrado nuestra comuna, particularmente por las condiciones climáticas imperantes, también en nuestra comuna y región y también imprudencia de los conductores, no desplazarse a menor velocidad, tomar el máximo medida de precaución, la distancia suficiente con los vehículos que lo anteceden, todo esto obviamente se está verificando con mayor determinación, mayor homicidio por parte del personal que está adoptando los procedimientos. Otra información relevante que entrega el capitán de la CIA es el aviso dado a la municipalidad de Punta Arenas por volver a tirar sal en este sector. De igual forma, el personal de carabineros alertó a la municipalidad para que se desplazaran camiones con sal para mejorar las condiciones viales en este lugar donde hubo una seguidilla de siniestro vial. Por las condiciones climarias como son, se mantienen durante el día, también genera que pueda durante el mismo día generarse otra capa de escarcha o que se congele algún área determinada de la ruta. Por ende se solicita repasar, colocar nuevamente sal para obviamente asegurar el desplazamiento del área donde se generaron más siniestros viales. La acción que realiza la subcomisaría de Río Seco, quienes han entendido estos distintos procedimientos, es la entrega en terreno de informaciones sobre educación vial a los conductores. Ha estado en el sector de la vía también realizando acciones de educación vial para obviamente no generar en otros puntos siniestros o accidentes de tránsito como los que hemos tenido el día de hoy. Por último, frente a la gran cantidad de accidentes registrados en pocas horas del día, el capitán Baquedano entregó algunas recomendaciones fundamentales para los automovilistas a modo de prevenir y evitar accidentes. Se le llama a los conductores, a los usuarios de la vía, a adoptar el máximo medio de seguridad, a disminuir su velocidad de desplazamiento, a ser prudente, no realizar maniobras de miraje brusco, adelantamiento y llevar siempre una distancia razonable o prudente. Son a que el vehículo que no antecede pueda detenerse, puede realizar una maniobra de emergencia y nosotros debemos reaccionar a tiempo.